¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver los primeros pasos, impresiones y tutorial de Miasma Chronicles. Os voy a contar un poquito, no sé si primero nos va a saltar una intro, es de 505Games, que muchísimas gracias por facilitarme un código y lo ha desarrollado TheBeadersLadies, que muchos lo conoceréis porque es de los mismos creadores de MutantGear, ¿vale? Mutant0, Mutant0Gear o MutantGear0. Vale, no empieza, os lo voy a comentar por encima. Es de TheBeadersLadies, ¿vale? Que son de los creadores de MutantGear0, Mutant0G, no recuerdo exactamente el nombre exacto, pero básicamente es un poco basado en este también. Este me refiero al género, ¿vale? Porque es una acción RPG basado en turnos y estrategias. Así que lo que pasa es que la única diferencia es que cambiaban personajes, cambiaba la historia y demás. Está catalogado para todo el mundo, todo el mundo va a poder jugarlo y la plataforma está en Play 5, en Xbox Series X y S y en PC con Steam y Epic Game. Sale hoy mismo cuando estéis el vídeo y publicado por 505Games, que muchísimas gracias por facilitarme el código y por hacer posible este primeros pasos impresiones tutorial y probablemente también os iré trayendo guías de cómo eliminar ciertos bots, porque imagino que a las rondas finales habrá diferentes bots y demás. Así que vamos a ajustes, vamos a ver un poquito todo, modo rendimiento, prefiero que rinda, ¿vale? Subtítulos, tutorial, vibración, sí, ¿vale? Los controles ya lo iremos viendo con el tutorial. Vamos a partida, ¿vale? Aquí hay diferentes modos, ¿vale? Que ya he estado viendo algo por encima. El modo narrativa, que es historia puridura. El modo estándar para aquellos que juegan videojuegos regularmente, pero son nuevos en el género táctico. La dificultad recomendada para la mayoría de jugadores. Ahora desafiante, la mayoría de los enemigos infligen más daño y tienen más puntos de salud. Y Editor Alpha, que esto es una locura, hay un trofeo exclusivamente para quien se lo pase en Editor Alpha, que es una locura. Las partidas guardadas manuales están desactivadas. Los héroes inconscientes no se recuperarán en combate y la dificultad no puede cambiarse en todo el juego. Yo intentaré una vuelta en Editor Alpha, ahora mismo para enseñaroslo voy a ver el modo narrativa, ¿vale? Y ahora dentro del propio modo hay dos opciones. Que está el tácticas ligeras. Las probabilidades de acertar a un arma son predecibles. Atacar a un enemigo desde flanco siempre es golpe garantizado. Y las coberturas siempre otorgan los mismos bonos independientes de la mente de la distancia. O tácticas completas, que sería el modo puro y duro, ¿vale? Una experiencia menos predecible, con más tensión. Las probabilidades de acertar en combate son mucho menos confiables, tanto para ti como para tus enemigos. Estas son tácticas de toda la vida. Y entonces yo aquí, aunque sea narrativa, sí voy a tácticas completas, que influirá la distancia, influirá las diferentes coberturas, influirán diferentes cosas que nos vamos a ir encontrando. Si es verdad que he jugado, he elegido modo narrativa para disfrutar un poco, para ver qué es lo que nos ofrece y demás. Crónica 1, en algún lugar de Kentucky, 140 años tras la caída de la gran estabilidad. He elegido modo narrativo porque quiero disfrutar del juego. A mí me gustan mucho, los que conocéis el canal, me voy a callar un mes y ahora lo cuento. Mira, no viene en español. Pensaba que vendría en español. ¡Gol! 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 hostia que bueno como lo ha explotado el como lo ha explotado el vale pues hasta aquí la lo que entiendo que es la intro la presentación vale vamos a vamos a ver qué tal que los que ya me conocéis los que ya me conocéis sabéis que me encantan los juegos a turnos los tácticas de rpg no puede atravesar el muro vale se ha roto el guante entonces este juego tenía que traerlo al canal sí o sí porque además el mutant year 0 me flipó y este pues no iba a ser menos vamos a mirar a ver si es como un mundo en principio de exploración libre no sé si puedo abrir algo vale me apagó de impulso vale así no así nos enseña donde tenemos que ir pero no hay nada que podamos lootear a mí aquí elástico vale el pulso no así sí sí el pulso si nos marca dónde hay cosas vale vale plástico perfecto perfecto vamos al lío vale plástico a escalar podemos subir what the fuck qué bueno tío pero ni nada me has hecho subir para nada vale me puedo ocultar vale no 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 vale yo entendía que coger la altura será por algo porque estoy agachado tío vale el círculo vale al círculo me agacho al círculo nos agachamos estoy jugando en play 5 vale eso que es no sé si puedo ir para allá no sé si es algo que absorbe no tengo ni idea vamos a mirar todo y ahora vamos a vamos a mirar todo y ahora intentamos luchar con eso o no lo sé mira ahí hay algo y allí también hay algo plástico tío para qué sirve tanto plástico tío esto es como evacuación es como la salida no 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 me marca la salida pero vale 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 esta es supuestamente la salida pero tenemos que ir primero a habilitarla quiero ver vamos a ver eso no sé si vamos a morir o no vamos a morir pero quiero ver quiero ver esto qué es vamos a investigar el guante está zumbando como si quisiera cargarse las manos él viene estornudo y lo ha hecho a casa que van al revés volvamos a casa vale lo mismo a la vuelta eh o cuando lo arreglemos el guante o algo no lo sé aquí hay gente aquí hay gente que están como oh 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 qué guapo chaval aquí hay gente que están como plástico mensaje puedo subir pero vamos a lootear todo no entiendo por qué motivo todavía no me has arrestado ningún logro no hay coleccionables todavía tío o no se entiende eso por coleccionables vale requiere llave de seguridad que la tiene tío vale entiendo que hay que subir vamos a subir vale se puede subir más vamos a lootearlo todo vamos a mirarlo vale nada más plástico tío hay gente aquí como congelada tío que es raro y aquí hay algo otro documento quizás paz para siempre vale qué guapo eso tío el mural vale pases de seguridad esto es de abajo no una tarjeta de acceso vale más plástico tío más plástico tío para qué sirve el plástico loco voy a seguir subiendo ahora entiendo que podré bajar después eh vale vale plástico otro coleccionable entiendo un mundo perfecto yo o es que quizás los logros todavía no estén habilitados porque el juego todavía lo estaréis viendo se puede comprar hoy pero no pero no ha salido todavía a la venta vale lo estaréis viendo quizás cuando justo nada más salir vale ya empezamos con los bichos con los bicharracos jajajajaja 3 1 1 2 1 2 me encanta el rollo la voz que le han puesto me gusta mucho vale, empieza el tutorial de pelea que esto es lo que a mi me flipa estas cosas son enormes que debo ver al pueblo pues aprieta, saca las garras, venga vale, el combate funciona por turnos perfecto, me encanta, me fascina, me maravilla combate a turnos y de acción a principio de cada turno recibe dos barras que son puntos de acción en este caso, por héroe vale pulsa X para disparar al enemigo pero tengo que disparar a este por narices me obliga, vale perfecto, disparo y ahora pulsa R2 para ir al siguiente enemigo para ir al siguiente objetivo vale, y lo mato, ya entiendo perfecto turno de enemigo, va a revivir algo ah no, mira, se queda muerto vale, se pone a cubierto cobertura parcial disparo de todos modos vale vale los enemigos, cobertura parcial te dan un 35% menos un 35% de penalización a la probabilidad de que dispares los enemigos con cobertura total te dan un menos 75% de penalización vale las coberturas solo funcionan desde laterales vale me puedo mover me quiero mover, tío vale disparo afortunado ah vale puedo mantener la X para avanzar rápido vale queda uno pero está totalmente a cubierto ahora es cuando nos van a explicar los movimientos, ¿no? flanqueamos a ese cabrón para atacarlo de lado vale muévete a un lateral o detrás de la cobertura enemiga para flanquearlo perfecto flanquear a un enemigo te dan el 0% de penalización perfecto los fusiles de francotirador tienen una probabilidad de impacto mayor a gran alcance mientras que los fusiles de asalto tienen una mayor probabilidad de impacto a corto alcance oh que bueno, tío que hayan jugado con eso la probabilidad de impacto de las rebotadoras o escopetas no se ve afectada con el alcance hostia pues las rebotadoras las rebotadoras quizás no pero las escopetas cuanto más lejos peor porque la debería de vale me muevo y ahora ¿cómo cambio? ¿cómo cambio? ¿cómo cambio lo que quiero hacer? vale a la derecha y a la izquierda cambio cambio la acción que quiero hacer en este caso vale perfecto primera sangre completa con éxito tu primer encuentro táctico vienen más claro vale hay dos ¿no? mucha cobertura va a decir que los enemigos te disparen vale yo también tengo que utilizar cobertura las mismas reglas se aplican al tanto para mí vale tengo limitado el movimiento entiendo que aquí perfecto perfecto y ahora tengo que moverme con este que puedo moverme aquí voy a poner lejos y a ver si me quito uno del medio bueno dispara como el culo tío vale turno del enemigo flanqueará me da un poco vale vamos a ver aquí no hay melee ¿no? esto que es recargar vale 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 es igual que el primero hay que recargar vale pero perfecto asesinado crítico experiencia doble experiencia doble y me ha restaurado es muy bueno eso tío muy bueno eso y también me ha restaurado un punto de acción entiendo ¿no? qué malo eres cabrón vale vale perfecto vale turno del jugador vamos a reventarlo ya me da igual casi donde ponerme perfecto perfecto vale ya nos podemos mover entiendo vale estupendo es muy bueno tío me está gustando mucho vale después entiendo que puedo bajar ah no no puedo bajar por ahí porque está cerrado vale cápsula médica lánzala para curar o revivir a miembros vale voy a ver el menú porque no lo he visto todavía pantalla de grupo la pantalla de grupo muestra el estado actual de los héroes de tu grupo esta pantalla puedes equipar modificar armas objetos y poderes de mi alma también puedes abrir el mazo de destreza de cada héroe más adelante podrás cambiar el miembro del grupo vale aquí tenemos los diferentes miembros vamos a ver la mochila pantalla de mochila en esta mochila el grupo o inventario muestra lo que lleva en el grupo principalmente para fines informativos vale tengo consumibles tengo mapa tesoros encontrados cero de cero tesoros encontrados hostia chaval hostia pues el mapa me ha sorprendido no me lo esperaba así no me esperaba así el mapa vamos a avanzar un pelito más hemos subido poca experiencia hemos subido poca experiencia eh vale pues vamos a avanzar ya esto será la siguiente región entiendo bueno pues entonces vamos a dejarlo por aquí gente os quería mostrar os quería mostrar a la miasma que es la miasma tío que es la miasma que es en realidad no tienes ni idea al menos sabe como temerla eso es bueno ves que convierte el aire en veneno la naturaleza en pesadillas y las ranas en monstruos sabes que no puedes escapar de ella también más rodea tu pueblo con el mar a una isla desierta mientras se propaga por toda la américa convirtiendo en un páramo letal lo que antaño fue una gran nación así que no te vayas queda de salvo en sedentary un asentamiento minero aburrido y sin color con el que ha vivido toda la vida agacha la cabeza trabaja mucho consigue el oro que alimenta a los gobernantes de américa a la primera familia y reza para que la ira de mi alma no borre el pueblo del mapa que bueno tío con tu hermano mayor con tu hermano mayor increíble, pero ambos sabemos que morirás por el camino porque entre tú y yo se encuentra la miasma ¡buah, chaval! ¡increíble! ¡increíble! ¡qué gozada! ¡cómo me voy a gozar este juego, tío! ¡increíble, increíble, increíble! Crónicas de miasma ¡brutalísimo, gente! pues bueno, voy a dejar el juego por aquí para que los conozcáis está a 45 euros en la Store 44 dólares, creo recordar y bueno, muchísimas gracias nuevamente a 505 Games por facilitarme un código que ya os digo, esto no es una promo es decir, yo me han facilitado el código porque les he pedido colaborar y realmente estaba muy interesado en este juego porque es un tipo de juego los que conocéis, los que lleváis tiempo en el canal sabéis que me flipa este tipo de juego así que os he dicho si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós